Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer Y aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro Que no me mande el castigo de penar por un querer Por darle mentiritas a tantas señoritas Por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa Ni una rosa comparado a la mujer En desnudeces mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentira